Bueno, buenas tardes, disculpen la demora la vez que nos corté salir del agosto. Bueno, la verdad que buscamos este panel, que en este momento por esta mesa estamos todos los que somos parte de la oficina, de la propiedad de la propia universidad, y además hay que agregar que hay dos personas que, por 30 razones, Daniela Zaval, que tiene años sabáticos y por lo tanto no está en ninguna suspensión, y Juan Manuel Montoliva, que es un diseñador industrial y que está haciendo un doctorado en el Comiset, que trabaja en Tremona Software, también integra nuestra oficina, no de formativa en este momento, pero nos contamos un interés personal en una manera de disponibilidad. Y un poco la propuesta de este panel tiene que ver más que nada con contarles lo que ha sido y lo que hoy puede ofrecer la Universidad Nacional de Cuyo como prestadora de servicios en materia de propiedad intelectual. En ese sentido, nosotros estamos, este año, un poco como lo han anticipado en la postura, trabajando no tanto la propiedad intelectual en el sentido de lo que el marzo normativo estipula, porque es la diferencia entre tipos de obras, sino intentándola en un proceso un poco más maduro, de la gestión que venimos haciendo, de la borraje que tiene que ver con las diferentes miradas, o diferentes alternativas o variables que uno tiene que tener en consideración cuando gestiona propiedad intelectual. Digo esto porque la gestión de propiedad intelectual no tiene que ver con conocer cómo funciona el sistema de patentes o cómo conocer cómo funciona el sistema de derecho a autor. Eso es algo básico. Bueno, cualquiera que haga gestión de propiedad intelectual tiene que saberlo. Pero cuando uno realmente ocupa un lugar de gestión sobre el tema de propiedad intelectual, empieza a haber otro tipo de variables que no son estrictamente legales o desde el punto de vista normativo, sino que empiezan a tener mucho que ver con varias cosas que ya se dijeron con mucha experiencia y con mucha altura a su juicio, y por eso han venido a darmos a nosotros un poco su experiencia y su conocimiento, que en principio desde una mirada interdisciplinaria, como está planteado en el panel, da cuenta de tres formas específicas que tienen que ver con los aspectos económicos, los aspectos legales y los aspectos particulares del sistema de ciencia de los organismos. que han involucrado en la propiedad intelectual. ¿Qué quiero decir? La gestión de la propiedad intelectual no es igual a una empresa, no es igual a una institución pública, y no es igual a una persona que legítimamente puede querer proteger una obra que ha creado. Son todas situaciones diferentes, y la que nosotros específicamente abordamos en una primera instancia es la resolución de la gestión a partir de la participación plena o parcial dentro de una institución de ciencia y técnico como es la Universidad Nacional. Ese es el presente del cual venimos trabajando, y el futuro y nuestras metas tienen que ver con la gestión desde ese lugar, pero también tienen que ver con la gestión o, digamos, el acto de facilitarles a aquellos que tienen un interés por la protección y que en un torno están dentro del criterio de protección que hace la Universidad, pero porque esto también es una función social importante que está ligada a algunos viejos, viejas intenciones, viejos proyectos racionales de generación de datos de propiedad intelectual, que como les digo, busca la protección de lo que es de la Universidad, que también cabe a cualquiera que se aparte de la Universidad o de la Comisión, pero también buscando generar un servicio, aunque no sea titularlo en Cuyo o en la institución, que sí por lo menos acerquemos a Buenos Aires, como uno a veces va tomando conocimiento de este tema que realmente se centralizó mucho y que ahora de a poco, bueno, con nuevas herramientas se está mejorando. Bueno, lo dije casi todo, lo vuelvo a decir de forma un poco más articulada, porque no me quiero extender la presentación, tiene estos tres ítems, el enfoque sistémico, los desafíos de la gestión y la experiencia de los grupos. En cuanto al enfoque sistémico, yo creo que hay que tener claro que nosotros tenemos tres sistemas que son totalmente distintos y que tienen lockdown, que se tienen que esforzar esforzar los actores que intervienen en cada uno de estos sistemas por lograr compatibilizar un mismo idioma y poder llegar a acuerdos que sean satisfactores para cada una de estas partes. Lo que se entiende o la forma en la cual se entiende la dinámica interna de un sistema científico-tecnológico o de un sistema normativo o de un sistema económico-industrial es, en todos los casos, diferente. En el sistema científico-tecnológico hoy hemos hablado mucho del tema de la publicación, el paper, la patente, cuáles son las prioridades para los investigadores, qué es lo que están pensando las autoridades universitarias como relevante, los organismos nacionales. Digo, aquí hay un debate que no está resuelto para nada, donde hay una cierta lucha de paradigmas entre la publicación o la protección como algo preponderante y como algo que tiene igual o mayor peso. Es una cuestión cultural muy fuerte de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Por otro lado, el sistema normativo, digamos, hay varias cosas, pero el sistema normativo está estructurado sobre lo que cada una de las legislaciones nacionales brinda como marco de protección que además están sustentadas en parámetros internacionales del derecho internacional. O sea que tampoco es algo que nosotros podemos pensar que porque tenemos un interés de gestionarlo o de nuestro presupuesto de una manera diferente, podemos sortear de la forma que más nos convenga una determinada forma de aplicación normativa que, como les digo, tiene muchísimo sustento y es muy complejo de sortearlo como nosotros podamos considerarlo como un criterio. Y por otro lado, el sistema económico-industrial que impacta absolutamente porque, lo habían dicho hoy bastante, si nosotros no tenemos claro que tiene que tener una forma de aplicarse y una forma de transferirse y eso tiene que redundar en un beneficio, entonces, la verdad es que también la propiedad intelectual pierde sentido, pierde sentido, realmente, porque su principio y su criterio de protección va de la mano de la utilización. Y después con los términos, hoy lo dijo la declara muy bien, los términos en los cuales yo negocio, aunque es mío, es un tema diferente de discusión de si es mío o no es mío. Son cosas distintas. Y eso tenemos que, como comunidad universitaria, tratar de avanzar en la comprensión y en la forma en que trabajamos hacia afuera en la universidad. Bien, por lo tanto, brevemente los desafíos que uno puede empezar a ver y sobre los cuales tratamos de trabajar tienen que ver en el punto, digamos, de interacción con el sistema científico-tecnológico fuertemente con este sistema de evaluación de ciencias y técnicas. Nosotros, como unidad, a priori del secretario aquí de la universidad de ciencias y técnicas, elaboramos algunas propuestas respecto de los indicadores a tener en cuenta para una futura evaluación que se hiciera en el marco de las negociaciones y de las modificaciones que estaba haciendo la Secretaría de Políticas y Universitarias sobre los criterios de evaluación porque también hay que tener claro, y esto desde las oficinas que entienden más del tema, todo el mundo podrá decir o mayormente uno puede decir, bueno, hay que modificar y hay que cuantificar la importancia del registro. Faltar. ¿Cómo lo cuantificamos? Porque que alguien me venga a decir que un registro de software vale lo mismo que un registro de patente e invención, claramente, para quien entiende algo de propiedad intelectual, es bastante difícil. Por un montón de elementos que también merecen un debate y una discusión sobre si nosotros vamos a ponderar y vamos a decir que el Sistema de Ciencia y Tecnología tiene que premiar el registro, bueno, discutamos qué registro vamos a premiar y con qué valoración vamos a premiar cada uno, porque no es lo mismo pensar en una cosa o pensar en la otra. Eso creo que ha sido un aporte, la verdad que tampoco ha sido un aporte que podamos ir a tener éxito por lo que solamente acceder a la gestión de la oficina, obviamente, pero que van de la mano de esta problemática y de este desafío. Bien. Respecto a este otro punto sobre la interacción que hay con el sistema económico-industrial, hay dos grandes temas que tienen que ver con valoración y vinculación tecnológica. Este primero, sobre todo, es de valoración, es un punto crítico que realmente ayer charlando con Clara Lima me alegró bastante realmente que me contaba de algunas experiencias con recursos humanos que me lo decía en La Plata, que se han dedicado a especializarse en valoración, porque realmente pedirle a alguien en una institución universitaria que diga, bueno, acá está esto que se puede proteger, ¿cuánto vale o vale o no vale proteger? ¿Hacemos el dato o no hacemos el dato? Porque el criterio de la gestión institucional en base a, digamos, la pobreza registral que tienen las instituciones, va más de la mano del costo-beneficio y de la valoración de que lo importante es registrarlo y por más costo que esto implique es difícil que alguien se oponga y de nosotros es que avancemos con el registro. Esto es una política fuerte a nivel de todas las instituciones de ciencias técnicas. También en Colicet alguna vez pensían que es más difícil explicar por qué no quiere registrarlo que de una realidad y avanzar. Entonces, yo creo que esto es un punto que hoy por hoy no es de gran relevancia porque estamos en una situación digamos, desestajosa para poder registrar, pero con una cuestión de mediano plazo tener capacidad de análisis para hacer una valoración y determinar con un criterio razonable y justificable que lo registramos o no lo registramos también es una materia pendiente y hay que estar formado por eso. Es una parte. Una vez. Bien. Y en cuanto al marco normativo yo de ahí creo que la universidad y las oficinas deben hacer un trabajo muy puntual en que nosotros bueno la última persona que se incorporan a esta oficina es Guillermo Abogado cosa que ninguno de nosotros que estamos en esta mesa no somos y en ese sentido nosotros percibimos que había una ausencia importante desde el punto de vista de lo normativo porque el tipo de obra y el rol que tiene la persona que está creando la obra en materia de su vínculo contractual con la institución es muy crítico para definir si lo avanzo o no avanzo en un requisito porque a veces yo veo con cierta admiración las formas de comunicación de los resultados de Colisex o de La Plata que han avanzado algo que nosotros nos debemos como universidad que es un tema pendiente han avanzado con esquemas de información donde de alguna manera todos estos puntos se van resolviendo pero requiere un análisis muy formalizado porque si yo avanzo en un registro y en realidad en el proceso no me di cuenta que había otra persona que era una estudiante que había colaborado o el docente investigador en realidad me vino a plantear las cosas de una forma que contractualmente quizás yo nunca verifiqué y no era de esa manera cuando avanzo en el trámite registral como es un trámite de base que tiene que ver con las pistas jurídicas del sistema entonces en ese sentido el tipo de obra porque esto también no es lo mismo cuando hablo de una patente de invención que de un derecho de autor por ejemplo de un software porque los presentos legales que hay de la mano de cada obra son diferentes para con la relación contra el cual entonces también esto merece una revisión bien por lo tanto para cerrar los desafíos entonces que nosotros vemos tienen que ver fundamentalmente con estos tres puntos que de alguna manera marcan la agenda no la agenda pública de la procedencia intelectual como era antes de la mañana marcan la agenda universitaria de lo cuyo para hacerlo todavía más acotado de los temas de los cuales nosotros hoy queremos tratar de trabajar y avanzar cómo resolver alguna mejora del sistema de evaluación Clara contaba la precedente de la Universidad de la Plata que en el mismo sistema de evaluación en la presentación de los proyectos da la evaluación contada con un tema del competente de el proyecto que hoy todavía no van a implementarlo la evaluación como un tema complejo para ver cómo lo vamos a resolver y aquí la verdad que la UCAPI queda como parte de algo más amplio porque los organismos de la UET están de forma complementaria la Universidad tiene organismos que hacen transferencia y esos organismos tampoco tienen áreas que de la evaluación entonces es un problema común de mucha gente de la Universidad no solo de la UCAPI y lo último el tema del tipo de obra y el rol del creador bien para cada uno de ellos en realidad la propuesta que hemos tomado la primera de la UET que nos hemos considerado el otro aspecto es la sensibilización de esto que estamos haciendo acercarnos a los investigadores contando de qué se trata para que entiendan dónde está situado el investigador en el marco de lo que hoy por ejemplo contaba Graciela Adán procesos iberoamericanos de discusión sobre cuestiones de patentes y cuestiones de publicación ahora enseguida va a pasar el tema de la constitución institucional o sea no es un tema que no se esté trabajando y articulación con la ley de publicación cosa que también estamos avanzando como en el caso de esta jornada donde por segundo año con la gente del sistema integrado de la administración de la biblioteca digital no nos hacemos autónomos o sea sabemos que la problemática si a ellos nos va por un lado y a nosotros por el otro nos va nos va a regar y va a ser muy complejo de las escuelas que ahora trabajamos juntos de entrada en cuanto a valorización bueno lo que dije protección estratégica hoy es nosotros protegemos de forma estratégica no hacemos una valoración a fondo de si realmente vale la pena o no queremos que hay que protegerlo y en todo caso lo podemos discutir después si vale la pena o no vale la pena en términos de costo beneficio para la universidad no represento un acto significativo el registro de las obras por lo menos en la cantidad que hoy manejamos por otro lado en la canalización del tiempo intangible esto que también se decía una vez que yo tengo la propiedad me puedo sentar con cualquiera y puedo hablar en otros términos porque tengo una papeleta que me presenté que dice que eso es mío o que yo me presenté que tiene una fecha cierta que tiene una cantidad de elementos y por lo tanto el interés de la otra parte también es distinto y nos escribimos una negociación que para mejor caso al dar fondo de la audiencia está el investigador que hizo la patente de edición en la facultad de la universidad conjuntamente con Policet nosotros entendemos que este punto hay que asociarse con instituciones que tienen alguna trayectoria ustedes miran hoy cuando Clara explicaba cómo funciona y cómo está trabajando el Policet y comparativamente con nosotros y con muchas de las universidades nacionales es enorme 70 personas y somos 4 entonces hay aspectos que se tienen que trabajar de forma conjunta tuvimos la coincidencia que es una patente de una dependencia pero no hay manera de pensar que podemos tener éxito haciendo actividades individuales es muy complejo a pesar que era un cuyo genere registre transgiera expresivo beneficio de forma individual en Estados Unidos y en Europa por gestión propia es imposible imposible entonces hay que pensar articuladamente bien y por último respecto del tipo de obra y el fondo del creador bueno un poco la tarea es trabajar firmemente el análisis contractual acá nos han pasado otras experiencias interesantes como el tema del canal universitario donde aparecieron justamente contenidos donde había que empezar a establecer cuál había sido el vínculo con el cual se había estado generando el contenido con muchos actos con muchos sujetos que estaban vinculados al derecho pero el derecho conexo porque teníamos el que había escrito teníamos el que había producido teníamos el que había actuado teníamos el que después hizo la edición o sea mucho y había que empezar a meterse con el análisis contractual para ver en qué condiciones lo hicieron y sobre todo a mañana o plazo en qué condiciones lo van a hacer y lo traigo en ese ejemplo porque es la verdad un tema en el que trabajamos bastante con la gente de señal u de cara de lo que va bien bien y por último en el tema de articulación nuevamente de acá en el propio interés no se puede resolver solo no podemos por más que podamos tener no sé de repente una persona que sea brillante y que sepa todo el propio interés que tampoco existe porque realmente es algo enorme para comprenderlo esa persona y quien espera tiene una misión muy clara la articulación con los organismos de autoridad de aplicación normativa en la Argentina porque también pasa que nosotros podemos trabajar de forma en red con mucha gente que sabe el tema pero en última instancia cuando hay que avanzar cuando hay que gestionar la puerta que hay que golpear tiene dos héroes INTI y DNEA y eso es clave no podemos trabajar desconociendo la importancia de las instituciones que hacen la aplicación normativa en la Argentina eso es todo muchas gracias